Wooo!! Muevete ese fan REALLY GRITA ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tus cositas Dame tus cositas Dame tus cositas Dame tu cositas Dame tu cositas Dame tus cositas Muévete para aqui Muévete para alla Dame tus cositas Laay boma cocitas Cositas Dame tus cositas laay boma Co-작 Dami tu cosita, ahi toma Dami tu cosita, ahi toma Dami tu cosita